de la calle, como decían nuestros abuelos y lo cantaban, llegó diciembre con su parranda media alegría y animación, ese es el momento entonces para prender la pachanga, para encender las luces, para poner el arbolito en recuerda de los frutos que hemos recogido durante el año y lo que se ha sembrado, para armar el pesebre en memoria del acontecimiento de la natividad del señor y aunque no tenemos ni idea cual fue la fecha del nacimiento de Jesús, no fue el 25 de diciembre, no tenemos ni idea cuando fue, pero lo que si tenemos cierto es que el se hizo hombre, que el caminó entre nosotros, llegó diciembre que no tiene nada que ver con la navidad, pero recuerda que una navidad sin Cristo es una navidad pagana, una navidad que necesita volvernos otra vez a la memoria y no solamente quedarnos en la imagen de Santa Claus o de un personaje mitológico cada vez va pasando el tiempo y la navidad va despojando de su protagonista a Jesucristo que es la razón de esta fiesta, de esta celebración, prendamos las luces, armemos, adornemos la casa, pero así mismo decoremos nuestra vida desde nuestra miseria, decoremos nuestra existencia con buenas obras, con un corazón humilde y les pido una oración también, oremos unos por otros porque tenemos muchos defectos, muchas embarradas, muchas caídas, más bien oremos, no nos destruyamos, perdóneme, destruyamos y así mismo hagamos una sociedad más empática, más justa, más caritativa, que la navidad y las fiestas de este fin de año nos devuelvan la alegría, el gozo, la ilusión y la esperanza. Amén Padre.